...defensivo, está cargado en la parte derecha de la última... ...patazo grande para el right field, atrás se mueve rápidamente Mejía, la pelota viaja, viaja y está... ...sobre la verja... ...se pierde en la noche, larguísimo cuadrangular de Robel García y las Águilas... ...aumentan ventaja, están ganando ahora nueve carreras por cero... ...Banco Ademi tiene todo lo que necesitas, cuenta corriente de ahorros, certificados financieros... ...tarjeta de crédito, el dinero para tu negocio... ...entre los líderes de remolcadas del torneo... ...Nagoski pega palo grande hacia el jardín izquierdo, atrás se mueve rápidamente Bonifacio... ...la pelota viaja, viaja y está sobre la verja... ...se pierde en la noche cuadrangular de John Nagoski al primer lanzamiento por todo el jardín izquierdo... ...10 por cero, están ganando las Águilas... ...protege tu vida y tu inversión con MAFRE VHD Seguro.